Bueno chicos, voy a hacer 10 lances con esto y luego me voy a cambiar a el otro No, 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 no No, 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 no Bueno, después de 5 lances ya tenía un toque con esto, pero ningún pez, seguimos Número 7 Número 8 Marte, mueva El último lance y después voy a probar el otro spinner Este han sido lanzado 10 veces y tenía 2 ataques, pero ningún pez, ahora mismo voy a probar el otro Este es más tradicional, un spoon así y a ver qué tal con los 10 lances Un pez justo detrás, es que tenía un par de toques, pero el pez ya ha pasado por la orilla El pez ya está justo y dice no, pero el pez es ahí, la del pez número 1 Tenemos que tener en cuenta que esta cuchara también tiene más peso, entonces puedo lanzar más lejos, entonces es verdad que estoy cubriendo mucho más agua El pez Es que paso por algas y luego estoy metiendo más, pero bueno, cuatro lances, dos. Tengo lances, tres picadas. Tengo lances, tres picadas. Tengo lances, tres picadas. Me parece que en este día lo tradicional es lo mejor. Tengo lances, tres picadas. Tengo lances, tres picadas. Tengo lances, tres picadas. Tengo lances, cuatro picadas y un pez. Tengo lances con lo tradicional. Bueno chicos, espero que este experimento han sido interesante para vosotros. Y te veo pronto. Adiós. Gracias por ver el video.